Preparando igualmente sus guerras, le mostramos a su presa y así, por la cuerda, llega a capturarla en pleno vuelo. Bueno, ya veis que lo ponemos complicado. Esto nos sirve para mostraros que el vida salvaje no tiene las cosas tan sencillas. El 80% de los vances de caza que realizan suelen ser fallidos. Así que podéis fijaros ahora en ellas, en el tamaño, ya que se trata de las hembras. El que os sobrevoló hace un ratito era el macho. Bueno, pues como os comentaba al inicio, por lo general las hembras, las rapaces, tienen un tamaño superior. Y eso es debido, sobre todo, al peso que llevan durante la incubación de los huevos en el nido. Bueno, veis esto como cazan las águilas. Pero vais a poder comprobar que algunas de ellas también saben pescar, como lo harán nuestros dos siguientes protagonistas. Se trata de pigargos americanos, también conocidos como águilas caldas o águilas cabecilancas. Ellas son las que aparecen en el escudo de los Estados Unidos. Seguramente que a todos os suenan. Las encontraremos en el norte de Estados Unidos, Alaska, Canadá. Su alimentación, la de nevianos y grandes mamíferos. Carroña cuando escasea el alimento, como el resto de las aves rapaces. Pero su alimentación básica es la de los grandes salmones norteamericanos, que ellas capturan en esos lagos de Canadá, que incluso pueden alcanzar un peso superior al de ella misma. Los salmones norteamericanos suelen rondar los 14 kilos, mientras que ellas no llegan a superar los 7. En esta ocasión lanzamos al señuelo al estanque, simulando uno de esos grandes salmones norteamericanos. Ahí viene este joven ejemplar e introduciendo únicamente sus garras, logra llevar a su presa hasta la orilla. No perdáis de vista al cielo, porque se está acercando también ya su compañero, un macho y adulto. Si os dais cuenta, esas aves no necesitan tanto de la velocidad como de la precisión en sus garras a la hora de atrapar a sus presas, ya que tienen que hacerlo justo en la superficie del agua. No son aves que se zambullen. Fijaros cómo gira su cabeza, para no perderla de vista. Ahí la observa, busca el viento a su favor, aplegando sus alas. A último giro, a ver si lo consigue. Y se le escurrió en el último momento. Bueno, ya veis que ha insistido en su casa. Aquí, bueno, lo tiene fácil porque la orilla está cerquita y con sus alas, según ese impulso puede llegar hasta ella. Pero si eso le ocurriera en uno de esos duros inviernos donde ellas habitan, que las aguas están congeladas, no lograrían sobrevivir. Como os digo, tienen que atrapar a sus presas y llevarlas hasta la orilla. Para ello tienen un único intento. Quizá en el segundo si no pierden demasiado aire debajo de sus alas. Bueno, no sé si os habéis fijado, que el macho que llevaba mi compañero en su puño, todavía no tenía completamente la cabeza y cola blanca. Bueno, pues eso es porque es una ave muy jovencita, apenas con cuatro años y medio de edad. Ellos, hasta que no alcanzan la bajoduta, al quinto o el sexto año, pues no hacen completamente la cabeza y la cola blanca, como este otro macho que tiene ya siete añitos. Aves muy atractivas, que sí que me gustaría que supierais, estuvieron a punto de desaparecer, ya que durante décadas las hemos cazado por deporte, para el control de la pesca, así como la utilización que hacemos de los pesticidas acabó con miles de ellas. Y fueron estas bonitas águilas las que salvaron la vida de miles de norteamericanos, ya que gracias a ellas se dieron cuenta de lo peligrosísimo que era la utilización del DDT. Este producto químico, al igual que el resto de productos químicos, acaba penetrando en la tierra. Llega así al resto de especies animales, al agua, a los peces, que forman la mayor parte de la alimentación de estas aves. Eso lo que hacía era debilitar la cáscara de sus huevos, invidiendo así su reproducción. Bueno, pues gracias a la proyección del DDT de 1972, hoy en día podemos disfrutar aquí cada día junto a nosotros de estas bonitas águilas. Esto sí, no solamente de las águilas calvas también, de alcohol y peregrinos, y del resto de averrapaces que fueron muy perjudicadas debido a estos productos químicos. Bueno, fijaros bien ahora en lo alto del cielo, porque va a emprender el vuelo ya nuestro último protagonista. Y el último se lo hemos reservado, como no, al ave más poderosa que existe, la reina de todos los cielos. ¿Alguien sabe a quién me refiero? Al águila real. Un macho de águila real siberiano emprende... ¿Tiene qué parte?